Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, gane rapidito, duerma tranquilito. Nos acompañan las delegadas quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos al Chontico Noche. Buena suerte para todos y comenzamos. La primera balota es la número... ...nueve. La segunda balota es la número... ...uno. Vamos con la tercera balota que es la número... ...seis. Y la cuarta balota para conocer el número ganador... ...es la número siete. 91-67 es el Chontico Noche para hoy, viernes 22 de abril de 2022. Felicitaciones a nuestros ganadores. Y recuerden, los esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario. Feliz noche. ...el Chontico Millonario.